Y él puso un tuit, me enviaron un tuit que puso de luego después lo borraron, no sé qué pasó porque no estoy pendiente del Twitter, no entró mucho el Twitter, este, él diciendo que había hecho un homenaje. Entonces cabrón, eso es hacerte la víctima, ¿entiendes? Me estás tirando tu fanaticada porque si a tu fanaticada me cayó, ah cabrón, lo que te están haciendo es un homenaje, que tú, que quitaste la canción, que por qué hiciste eso, joder, malagradecido. Y fue como que cabrón, malagradecido, homenaje, cuando este tipo yo estoy hablando con él y ni siquiera tiene la decencia de contestar, ah cuando exploté el Revolu, ahí empezaron a llamar, ahí querían hablar, ¿entiendes? Es too late, brother, para hablar, porque tú estás faltando el respeto y oye, tú lo que tenías que decirme era, brother, voy a hacer esto en mi disco, perfecto, mi rey, déle para encima, tú tienes mi aprobación por un mensaje de texto y yo nunca te voy a decirle a ti, ah como estás haciendo eso, tienes que entonces zumbarme, si ese era el miedo.